Seguimos desarrollando más información sobre este tema a través de la ayuda que está impartiendo el Gobierno Nacional mediante la Agencia Estatal de Vivienda, que está realizando la cuantificación de los daños ocasionados por los incendios en la comunidad Nueva Generación. Poder atender de manera inmediata las viviendas que han sido afectadas por el incendio, verificando los datos que nos han sido proporcionados por la UGR del municipio de Riberalta. Atender de manera inmediata, ya que son viviendas que han sido consumidas por el fuego. Dada la emergencia, van a ser invitación directa para en el menor tiempo posible poder atender y reconstruir las viviendas que prácticamente el fuego ha arrasado. Verificaremos las otras comunidades y verificar cuántas viviendas han sido afectadas y de igual manera atender de emergencia. Así cumplimos con lo instruido de nuestro señor presidente, Luis Arce Catacora, de manera inmediata reconstruir las viviendas. Agradecidos con el señor presidente por la predisposición que tiene para ayudar a nosotros los comunarios en las viviendas, temas de vivienda, en el cual las personas atendificadas, las personas afectadas, son 15 viviendas, pero la afectación ha sido para las 28 familias, en el cual la contaminación y las casitas que están ahora los compañeros no son de buenas condiciones, y bueno, nos sería bueno, digamos, la ayuda que nos están dando. Eso para el señor presidente, muy amable, muy agradecido por la predisposición que está hacia nuestra comunidad Nueva Generación Productiva.